Hola comunidad gente bonita de Chile, yo soy Alfredo Mata, antes que nada una disculpa por haberme ausentado por tanto tiempo, pero he tenido muchísimo trabajo, quiero agradecerles que siempre vean los videos, su preferencia y también quiero agradecerles a las personas que se han unido como miembros del canal apoyando mi trabajo, mi contenido con tan solo un dólar mensual, si ustedes todavía no lo han hecho los invito y los exhorto a que se unan como miembros de la comunidad apoyando mi trabajo, con tan solo un dólar mensual o algo así como mil pesos chilenos al mes, sería como 30 pesos chilenos diarios. Se los voy a agradecer muchísimo comunidad y comunidad el día de ayer estaba reflexionando en lo grande que es Chile. Chile es inmenso, con sus 4,270 kilómetros podría atravesar Europa desde Portugal hasta Rusia o desde España hasta Canadá, y si añadimos su territorio insular y antártico, olvidenlo. Chile llega a los 2 millones de kilómetros cuadrados y está enorme. Siendo así estaba pensando también en los cuerpos celestes, por ejemplo nuestra luna tiene un diámetro de 3,500 kilómetros y eso significa que Chile atravesaría la luna completamente y todavía le faltaría un poco de espacio. De hecho si miras la luna por la noche, Chile le atravesaría de arriba a abajo y este mismo ejercicio se puede aplicar con otros cuerpos celestes, como por ejemplo sol, planetas y lunas. El sol por ejemplo tiene un diámetro de aproximadamente 1,400,000 kilómetros, lo que hace 324 veces más grande que Chile. Mercurio tiene un diámetro aproximado de 4,880 kilómetros, lo que hace un poco más grande que Chile, que tiene una longitud de 4,270 kilómetros de norte a sur. Venus tiene un diámetro de 12,104 kilómetros, lo que hace 3 veces más grande que Chile. La Tierra tiene un diámetro de aproximadamente 12,742 kilómetros, lo que también hace casi 3 veces más grande que Chile. La luna, nuestra luna de la Tierra tiene un diámetro de 3,474 kilómetros, lo que hace un poco más pequeña que Chile. Marte tiene un diámetro de 6,779 kilómetros, lo que hace 1,5 veces más grande que Chile. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, con un diámetro aproximado de 140,000 kilómetros, lo que hace 32 veces más grande que Chile. Saturno tiene un diámetro de 116,000 kilómetros, lo que hace 27 veces más grande que Chile. Urano tiene un diámetro de 50,000 kilómetros, lo que hace 12 veces más grande que Chile. Neptuno tiene un diámetro de 49,000 kilómetros, lo que hace 11,5 veces más grande que Chile. Comunidad, ahora vamos con las lunas. Ganímedes, la luna más grande de Júpiter, tiene un diámetro de 5,268 kilómetros, lo que hace un poco más grande que Chile. Io, otra luna de Júpiter, tiene un diámetro de 3,643 kilómetros, lo que hace un poco más pequeño que Chile. Europa, también una luna de Júpiter, tiene un diámetro de 3,121 kilómetros, lo que hace más pequeño que Chile. Calixto, otra luna de Júpiter, tiene un diámetro de 4,821 kilómetros, lo que hace un poco más grande que Chile. Titán, la luna más grande de Saturno, tiene un diámetro de 5,151 kilómetros, lo que hace un poco más grande que Chile. Finalmente Tritón, la luna más grande de Neptuno, tiene un diámetro de 2,700 kilómetros, lo que hace un poco más pequeño que Chile. Comunidad, déjenme decirles que este tipo de ejercicios a mi me gustan muchísimo, todo lo que son datos, cifras, de hecho cuando era pequeño me gustaba ver mucho el mapamundi y comparar el tamaño de los países, así que si ustedes quisieran que yo comparara el tamaño de Chile con otros países, por favor escríbanmelo en los comentarios y yo con mucho gusto lo hago. Comunidad, hasta aquí voy a dejar el video, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les deseo un buen martes, un buen inicio de semana y que estén muy bien.